Vine y pedí por él y mi hijo sanó. Necesitaba un trasplante de hígado. Y yo digo que gracias a él y a tanta oración, mi hijo ya no lo necesitó, se salvó. No podía quedar embarazada y San Juanita no lo cumplió. Tengo 12 años, ya tengo 12 años. Es la fe, la devoción que le tiene uno. No, mi mamá, desde que tengo su razón, ella le hace sus comidas y todo cada vez que ella puede. Por nuestras enfermedades y para que haya paz aquí en Saltillo. Solamente Dios y luego ya lo pongo a él, pero sí. Vengo a misa y pues desde que se hizo la iglesia. Hace como 30 años. ¿Sí se encomienda él cuando hiciera alguna cosa? Sí, sí, claro que sí. Siempre sí. Aunque no me dé nada, yo sigo fiel. Con la cámara de Gerardo López, para RSA, que informó Eduardo Sarabia.